... A continuación les damos el resultado ya definitivo de la quinila de esta jornada Q1 y Q2. Enhorabuena a los dos únicos acertantes. En Real Madrid 1, Sevilla 0, un 1 en la Q1 y también un 1 para la Q2. Betis 6, Barcelona 3, X en la Q1 y 2 en la Q2. Real Murcia 3, Mallorca 0, un 1 en la Q1 y también otro 1 en la Q2. Barcelona Atlético 3, Cartagena 0, X en la Q1 y también en la Q2. Real Sevilla 6, Real Murcia Atlético 3, un 1 en la Q1 y también para las dos quinielas otro 2 en la Q2. Real Sevilla 6, Algecirense 0, un 1 naturalmente para la Q1 y también otros en la Q2. Sextao 2, Recreativo de Almería 0, en la Q1, un 1 y también para la Q2, otro Q2 en la 1. Seis en el Real Madrid 2, para la Q6, un X y un Barcelona Atlético 2. Estepona 3, Malagacero, un 1 también en 2. Lo siento señores, estamos en esta pequeña ronconfunción. Vaya por Dios, repetimos. Sextao 2, Estampona 3, en 2 quinielas una Q2. Una Q2, pero no... No, 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 no. Gracias por ver el video.